Estos pollos parecen normales, pero han sido criados para que crezcan gordos lo más rápidamente posible. Estas aves ávidas de alimento tienen un corazón que llega a alcanzar los 300 latidos por minuto. Su metabolismo es elevado y les cuesta disminuir su temperatura corporal. El encargado de resolver este problema de sobrecalentamiento en estos pollos es un genetista, el doctor Avigdor Kajaner. Mientras se críen en un lugar a una temperatura baja, no supone ningún problema, ya que el calor es disipado a través de las patas o bien de la cabeza. Con eso es suficiente. Sin embargo, gran parte de estas aves son criadas en los trópicos bajo condiciones de calor, por lo que el gradiente entre la temperatura existente en su cuerpo y la que hay en el ambiente es tan reducido que les resulta difícil disipar el calor. Vamos, que es como si yo fuera a los trópicos con un abrigo de piel. Eso es. Estaría siempre muerta de calor. Correcto. Dada mi preparación en genética, traté de buscar una solución de la misma índole. Eso implicaba que en vez de enfriar el entorno en el que vivían estas aves plumíferas, una alternativa para que se sintieran más frescas sería despojarlas de sus plumas. Entonces opté por la solución radical de crear aves sin plumaje alguno. ¿Puedo verlas? Como no, vamos para allá. Pollo sin el gen que les hace crecer las plumas. Aquí es. Estoy intrigada por ver el aspecto que tienen. ¿Qué calor hace aquí? Sí que se nota. Y aquí están, pollos sin plumas. Parecen dinosaurios en miniatura. Este de aquí es el mutante original. Es una hembra. Está increíblemente suave. Es algo extraordinario. Y este es el macho. Como puedes ver, no tiene escamas en las patas. Ya. Razón por la que a esta mutación la hemos denominado sin escamas. Tienen unos pequeños espulones en los extremos de las extremidades superiores. Realmente parecen dinosaurios a escala reducida. Sí, los machos sexualmente ya maduros. El de color rojo, supongo. Adquieren un color rojo consecuencia de la interacción entre la hormona sexual y la luz, lo que origina esta pigmentación rojiza. O sea que es la suma de testosterona y luz natural lo que les vuelve rojos. Esta ave adulta, con el cuerpo bien desarrollado, nunca llegará a ser más grande que esto, por lo que empecé a cruzar ejemplares como estos. ¿Como los de aquí atrás? Como los de ahí, sí. Vaya, está tratando de aletear. No ha perdido esta característica innata. ¡Qué encanto! Tras haber creado con éxito pequeños pollos sin plumas, el doctor Cajanes se propuso mejorar las ventas, ideando ejemplares de mayor tamaño. Ese fue mi reto y de hecho lo pude sacar adelante, como puedes ver aquí. Es enorme. Es un macho adulto. Colosal. Este macho tiene el mismo tamaño que los otros machos que vimos allí, en el otro recinto, y que sí tenían plumas. Lo único que cambia es que hemos manipulado uno de sus genes, el gen sin escamas, que evita, que impide, el desarrollo del plumaje. Haciendo esto, conseguimos que estas aves crezcan confortablemente y sin ningún problema bajo condiciones de calor. Estos pollos son el resultado del programa de cría selectiva del doctor Cajanes. Y tras seis generaciones cruzando pollos con el gen sin plumas, este ha sido el colofón final. Supongo que la reacción de la mayoría de la gente al ver a estos pollos será la de repulsión. Pero si nosotros fuéramos pollos soportando una temperatura de 38 grados, no desearíamos tener plumas. De todas formas, no son los primeros animales que se han deshecho de su revestimiento natural. Por ejemplo, los cerdos, sus primos los jabalíes, conservan el pelaje. E incluso nosotros, los humanos, en nuestros primeros estadios evolutivos, estábamos cubiertos enteramente de vello. Por tanto, quizás no sea tan extraño como parece a primera vista. ¿Qué les vaticinas a estos pollos? ¿Puede que los veamos pronto en los supermercados? Espero que en supermercados de países tropicales como Nigeria o Indonesia, donde hace un calor sofocante. Esto le facilita las cosas a los avicultores y mejora la producción, porque... Porque uno se ahorra tener que desplumarlos. Efectivamente. No hace falta quitarles las plumas y la proporción de carne en estas aves es mayor. Así que estos pollos crecen más rápidamente en los trópicos que uno con plumas, porque no les restringe su crecimiento el hecho de que soporten mucho calor. Están más sanos y cuestan menos, porque acondicionarles un recinto sale más barato. Fantástico. Eso parece. Bueno para las personas y bueno para las aves. La cría selectiva es solo el primer paso en nuestro deseo por controlar el medio natural. Pero lleva varias generaciones su consecución y es algo bastante incierto. El gran punto de inflexión se produjo cuando los científicos pudieron identificar genes de forma individual. Y no solo eso, también desarrollaron la tecnología para poder extraerlos. Uno de los grandes descubrimientos de las últimas décadas es que se puede trasladar un gen de una especie hacia otra distinta. Lo que da lugar a un número ilimitado de posibilidades. Así es. En nuestra granja llegó el momento de adentrarnos en el ámbito de lo transgénico y de la modificación genética. Entremos en la conejera. El hombre encargado de la transgénesis es el Dr. Hudevin. En esta nave ha creado docenas de conejos transgénicos. Explícame un poco esto de conejos transgénicos. Lo dice la palabra, transgénico. Significa que un gen ha sido transferido. El gen de un animal ha sido transferido a otro animal. ¿Qué genes les han inoculado? Los genes son de una medusa del Océano Pacífico. Por si no lo han entendido bien, el Dr. Hudevin ha recurrido con éxito a la transgénesis introduciendo el gen de una medusa en un conejo. ¿Cuál es la función de dicho gen? El gen le proporciona un color verde a la medusa y, en consecuencia, la misma tonalidad a los conejos. ¿Y también brillan los conejos en la oscuridad? Sí, de pies a cabeza. ¿Puedo verlo? Faltaría más. Iluminados con luz ultravioleta y vistos a través de unas gafas especiales, la piel y los ojos de estos lepóridos reflejan un verde refulgente, igual que las medusas. ¡Mira! Sí, es cierto. Totalmente verdes. La diferencia radica en que tienen los ojos rojos... Sí. ...bajo una luz normal y verdes con esta. Les da un aspecto muy peculiar. Sí. Aquí la luz no está trucada. Los ojos y piel de estos conejos realmente brillan como las medusas. Ha hecho algo asombroso. Esto es transgénesis en acción. Los científicos han conseguido aislar esa ínfima parte del ADN de una medusa que la convierte en fosforescente. Se trata del gen GFP o proteína fluorescente verde. El doctor Hudebin simplemente ha seleccionado este gen y lo ha introducido en una bacteria. Conforme esta última se iba reproduciendo, el gen, a su vez, se iba multiplicando. Luego, estos genes fueron inyectados en el óvulo fertilizado de una hembra. A continuación, el doctor Hudebin introdujo el óvulo en la futura madre. Cuando el óvulo se desarrolló hasta formar un embrión, simultáneamente fue clonando los genes en cada célula. 31 días después, nacieron gazapos luminiscentes. Puede que le sorprenda saber que el doctor Hudebin encargó los genes de medusa a través de Internet. Todavía sigo quedándome estupefacto este tubito tan pequeño. Pequeñísimo. Contenía una gotita diminuta. ¿Y? Que no eran sino los genes que luego fueron introducidos en estos animales. Pues esta cantidad irrisoria... Que prácticamente no es nada. Puede ser microinyectada en cientos de embriones. El doctor Hudebin va a mostrarme una de las camadas recientes. Los va a saber también de color verde con estas gafas. El efecto del gen GFP es incluso más acusado en los recién nacidos. ¿Puedo coger uno? Pues claro. ¡Sí! ¡Caray! La mayoría son de color verde. Sin embargo, uno o dos no lo son, porque el padre era de esa tonalidad, pero no así la madre. Así pues, estadísticamente, la mitad son verdes, pero la otra mitad no. ¿Pero qué sentido tiene crear animales que brillen en la oscuridad? Pues bien, estos conejos van a ser criados para ayudar a los investigadores médicos de todo el mundo a seguir el desplazamiento de las células. Los genes de la medusa van a ser utilizados a manera de rotulador fluorescente. Al resaltar algunas células con los genes fosforescentes de las medusas, los científicos pueden así averiguar la disposición de ciertas células tras el trasplante de un órgano. Esta tecnología ayuda a encontrar tratamientos contra afecciones como la ceguera o enfermedades óseas. Me parece espectacular que se pueda extraer un gen de una medusa y transferirlo a una bacteria, un hongo o un conejo, sin que exista incompatibilidad alguna. O también viceversa. Las medusas aparecieron 600 millones de años antes que los conejos, y sin embargo, sus genes todavía son compatibles. Me resulta increíble. La transgénesis puede resultar útil en la investigación médica. Pero, ¿qué pasa cuando se aplica en la alimentación? En nuestra próxima visita haremos un alto en la piscifactoría donde veremos peces modificados genéticamente, nuestros supersalmones.